Música ¿Cómo sientes eso? Como te digo, que en otro deporte sí se estaría cuidando una figura más joven. ¿Cómo sientes eso en comparación con el culturismo hacia lo que recibes hacia ti muchas veces por parte de la comunidad? Pues, a ver, yo creo que es como todo, porque sí que parece, bueno, en mi caso en concreto parece que la magnitud y como que todo está, bueno, las críticas como que están a gran escala, pero es que al final, o sea, cuando yo me rayo también es porque lo veo así, pero luego cuando lo pienso en frío, es que claro, veo que como que hay mucho hate, pero es que claro, por otro lado veo que hay bastante más apoyo, ¿sabes? Ese es el tema realmente, de que el hate es grande, claro, pero también el apoyo es realmente más grande, o sea, no es como que haya más hate que apoyo. Entonces, claro, yo esto me hago plantearme de que, bueno, me planteo simplemente el hecho de que el hecho de tener repercusión y que poco a poco irá más a nivel de comunidad y tal, pues que obviamente te trae lo bueno y te trae lo malo. Entonces, en otros deportes como sería, sinceramente, no sé si sería, digamos, la misma equivalencia a hate-apoyo, o sea, apoyo realmente tengo más y tengo bastante más y no tendrá cada día más seguidores, más gente que me apoya, está claro. Y sinceramente, tal vez en otro deporte no sería parecido, no lo sé, es que al final yo creo que el culturismo concretamente como al final es algo que cuando hablamos de, yo qué sé, de mejorar tu físico a gran, gran, gran escala, hablando de élite y demás, pues se requiere farmacología y demás, pues yo creo que el hecho de que algo despunte ya es como que parece que todo va directo a ello, ¿sabes? Y más que ahora que parece que el fitness está en auge y demás, pues más jóvenes y gente que le importa un poco menos comentar sin tener, digamos, un poco el sentido común de que puedes hacer daño a una persona o que realmente tu comentario negativo pueda afectar, pues yo creo que literalmente, pues hay más comentarios así y demás, pero no creo que sea rollo, algo tan propio del culturismo, más allá de que, digamos, que es algo como que está más en tierra de todos, ¿no? El hecho de lo que me critican, básicamente. ¿Raúl? Sí, de hecho... Vamos, ritmo, coño. Lo que iba a decir yo, ¿no? Estás diciendo, a ver, Andoni, lo que pasa es que hoy en día pasa todo esto y se magnifica tanto porque hay redes sociales, hay mucha más abertura, ¿no? En ese sentido todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede, pues, meter un buen o mal comentario, ¿vale? Pero sí que, Sergio, ahí te di la razón de que en el mundo del culturismo siempre ha pasado eso, siempre ha pasado... Perdona un momento que te interrumpa, Paco, perdona un momento que te interrumpa, Paco. Cuando yo empezaba, ahora no te puedo decir nada en concreto que dijeran de ti, pero era como, ¡qué bautista! O sea, ¿de qué culturista bueno, por ejemplo? No han dicho, ¡se va a morir! Sí, bueno, a mí ya de junior, antes de que Gustavo era como senior, me mataron dos o tres veces. Eso te quiero decir, que es un mundo un poco joder. Por eso, sí, y tienes toda la razón con el enfoque que le has dado, ¿no? Un poco a la pregunta porque a veces, hostia, no sé, como colectivo, porque, claro, ahora ya hay redes, entra todo el mundo, ya cualquiera que es dentro del mundillo que toque una pesa, que no tiene ni puta idea, pero tal, entra, lo ve, tal, mete sus comentarios, ya no son puros, ya no, llamémosle deportistas, culturistas, ¿no? Desde como antes que eran el grupo cerrado, ¿no? Entonces, ahora tiene que hacer todo el mundo. Entonces, es complicado. Y yo, en ese sentido, cuando veo casos como ahora, como Andón y tal, pues, dices, hostia, si es que, en cierta manera, lo hemos vivido anteriormente. Lo que pasa es que, a lo mejor, era un mundo más pequeñito, no había tanta divulgación y entonces no se conocía. Pero ya te digo que aquí, en este país, muchas veces, y sobre todo, depende de qué sectores, cuando hay alguien bueno, joven, que destaca, tendremos como a ir por él, ¿no? Atacarlo cuando tendríamos que sentirnos orgullosos y ojalá, ojalá, este mundillo de mucho más Andónis, mucho más Joan Pradel, que nos podamos sentir orgullosos, ¿no? Entonces, a mí esto me apena muchísimo, muchísimo. Es curioso un comentario que ha puesto aquí Abel Sousa, que está en el chat. Es curioso que, como que, los que tenemos como más experiencia en este campo, ¿no?, de culturismo de la competición y demás, todos hemos concordado posturas muy similares respecto a Andónis. Y luego, pues, por ejemplo, Niño Rata, como aquí Luciano, Luciano Ramírez, campeón de su portal, pues, pues, así verán, pues eso, es que no está como yo, no se ha jodido, claro, ni mi padre está como yo, ¿sabes? Es lo que pasa, es que las redes sociales, hay una cosa que hay que dejar clara, y perdona que no le viemos un montón de monito, uno no está en las redes sociales para aliviar los traumas de los demás. No sé si me explico. Es como que, no, es que si sale en redes, bueno, si sales en redes, esto ya lo dije un día, es como si alguien por ir por la calle le tienen que dar con un palo en la cabeza. Y le dicen, no, es que como vas por la calle, quedas en casa. Pues con las redes es un poco lo mismo. Yo creo que se han normalizado estos discursos de odio, de abuso, de abuso, porque esto, en mis tiempos, cuando yo era un chaval y estaba en los recreativos, esto era abuso. En todos a una es el abuso, ¿vale? Hay gente que ha legitimado ese tipo de discurso, ese tipo de comportamiento, y al final, pues, ¿qué pasa? Que se hacen turbas, pasa a Andónis o en base a otros chicos, que salen jóvenes, que despuntan, bien porque tengan más visibilidad, bien porque tengan mejor físico, o bien porque ganen más pasta. Me da igual. Pero es que es el problema de las redes que están. Mucha gente se piensa que las personas que están en redes están para aliviar los traumas y las carencias muchas veces afectivas de los demás. Y no creo que sea el caso. De todas formas, yo creo que al hate, y esto me recuerda cuando, bueno, no sé si, ¿qué año empezamos? Bueno, Paco presenció conmigo los primeros vídeos de YoTú, como Azmuclo, año 2005-2004. No, Paco, creo, esos primeros vídeos en Granada. Exacto, exacto, sí, fueron los primeros vídeos cuando estaba todo el tema de Internet, ya no digo redes, ya Internet estaba ahí en proceso. Y yo era ajeno a todo ese reflejo de odio, porque claro, antes en la calle te podías enterar de qué decía este, qué decía lo otro, pero en las redes se reflejaba mucho más. Yo hubo solo una vez, una vez, dos veces, que supe lo que era hate y lo pude ver, y hasta el día de hoy dejé de ver comentarios. Es decir, yo no tengo ni idea de los comentarios que le han hecho Andoni, ni yo no tengo ni idea de los comentarios que me han puesto desde el año 2005 que pusimos los primeros vídeos en YouTube. Es decir, que a mí me la pela. O sea, es que yo no miro nada, porque al final, si uno tiene, un atleta, un deportista, tiene su objetivo claro, tanto moralmente como deportivo, el hate al final no va a afectar en nada. Yo seguí creciendo como persona, como deportista, como empresa, y nunca me ha reenvercutido nada. Por lo tanto, a veces se está muy pendiente de a ver qué dicen, a ver qué tal. Yo creo que no hay ni que mirarlo, ¿no? A ver, yo... Y ya creo que dejamos este tema y tocamos ya más otras cosas, que es lo que viene ahora, lo que va a hacer a partir de ahora y todo eso. Pero yo, lo mismo que os dije en el grupo que tenemos nosotros, que al final, mira, en el fútbol, todos hemos jugado a fútbol de pequeños, ¿vale? Pero llega un momento que nos damos cuenta nosotros mismos de que no vamos a llegar a primera y es cuando lo dejamos y buscamos otra cosa que nos mole hacer, porque ya vemos que no damos para ello. Y eso es lo mismo que pasa en el tenis y pasa en cualquier deporte. Lo que pasa en el culturismo, creo, y por eso hay tanto hate, es que todos podemos ir al gimnasio, todos vemos lo que tiramos de peso en el gimnasio, todos vemos lo que evolucionamos. Y entonces, viendo eso, después cuando ves a alguien que rompe la media, que es un dotado, si eres futbolista y llegas a primera y eres Leo Messi, pues todo es Dios y ya está. Pero en cambio, en el culturismo, si alguien destaca tanto y encima dice que lo está haciendo de forma natural, pues entra la frustración de cada uno de decir, cómo puede ser que este chaval en X tiempo y con esa edad consigue esto, siendo que yo no, ¿vale? Y hay gente como nosotros, que al final somos deportistas y vivimos de esto, que si yo pienso, si tengo que frustrarme porque Kim me machaque en cada entreno, yo sigo entrenando con Kim y Kim, si quiere, me mata literalmente en el gimnasio, o sea, suelta el press banca con lo que tira él, me hace la guillotina y me parte por el medio. Si yo me tengo que frustrar por Kim o me tengo que frustrar, por ejemplo, con Tabet, que viví la experiencia de hacernos profesional, que yo tarde siete años y Tabet, tardó tres campeonatos, pues, tío, estaría muy triste en mi casa y ya hubiera dejado el culturismo. Pero es que al final hay gente que está dotada, tío, hay gente que está por encima de la media. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces yo creo que el principal problema del hate es que lo hace cualquiera y lo hace viéndose a él en el espejo. Y, tío, yo nunca calzaré un 50 como Andoni, nunca tenderé la mano como la tiene Andoni y nunca tiraré el peso que tira Andoni. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Entonces yo creo que el tema del culturismo, el problema es que está al acceso de todos y todos nos comparamos y nos pensamos que, lo que os dije a vosotros, al final cualquier frustrado o persona que no se siente, no está bien consigo misma, va a ver lo difícil imposible. Entonces, como lo ve imposible, pues, ¿qué va a decir? Va a buscar cómo desprestigiar lo que él no puede conseguir. ¿Entendéis a lo que me refiero? Y, por otro lado, que hable Andoni, pero creo que también puede ser muy interesante saber qué viene ahora, qué viene ahora profesional. De hecho, eso creo que es lo que puede ser más guay de la charla. Pero, bueno, ya con esto, para cerrar el tema del hate y tal, yo creo que realmente el hate, o sea, no lo vincularía tanto al culturismo, porque está claro que en el culturismo hay hate, pero es que realmente el hate está vinculado en sí al internet, o sea, es que no hay más. Porque, al final, si nos vamos fuera incluso del deporte, dentro de los deportes, seguro que en otros deportes y demás, también hay hate, lo que pasa que ahora el fitness está en la ola y hay muchos más jóvenes, como digo, que no le tienen tanto respeto a comentar y demás. Pero, bueno, si nos vamos, por ejemplo, mismamente a nivel de internet, a gente que crea contenido de videojuegos, o sea, tal vez en el culturismo pensamos que la comunidad que tenemos es súper tóxica y súper hater y demás, pero, claro, yo creo que, o sea, eso mismo lo siente cada persona en su campo, porque estoy seguro de que hay el mismo hate o incluso más. Lo que pasa es que, bueno, nosotros lo vimos un poco más de cerca, porque al final es la disciplina a la que nos dedicamos, ¿no?, y que aprovechamos para grabar. Pero, bueno, yo creo que eso, que el hate, más allá de que en el culturismo siempre ha habido y que, pues, todo lo que lo rodea, el caso es que el internet, digamos, que te permite, pues, dar tu opinión, ¿no?, que eso está perfecto, al final cada uno tiene su opinión. El problema es que hay veces como que se empieza a mezclar, que una cosa es dar tu opinión, ¿vale?, cuando te la piden o cuando, yo qué sé, quieres expresarla tú en tu cuenta o lo que sea, ¿sabes?, que realmente yo podré estar más o menos de acuerdo, pero otra cosa ya es ir directamente a un perfil y ya no solo hablo de mí, a cualquier persona que le heiten y por la cara poner un comentario que al final no deja de ser un comentario negativo, porque al final es una crítica, pues, ya sea constructiva o negativa, porque tienes que ir al perfil de una persona que tal vez te ha subido un vídeo en el que, yo qué sé, está pintando un cuadro y le estás criticando porque le gustan las peras, ¿sabes? O sea, partiendo de ese hecho que realmente, vale, es tu opinión, te puedes arropar en que es tu opinión, pero realmente no estás dejando de venir a mi perfil a comentar algo en un vídeo o en lo que sea que no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, pero claro, como es tu opinión y es internet, pues, digamos que tienes la posibilidad de hacerlo y como que siempre vas a tener ese ropero de decir, nada, es mi opinión y como es internet, pues, puedo. Entonces, pues, bueno, yo es algo que eso no estoy de acuerdo, pero no creo que en sí esté tanto vinculado al culturismo, que sí, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Porque al final se me acusa de lo que se me acusa, pero creo que es algo más que es responsabilidad de la facilidad que te da internet, de dar tu opinión sin tener ningún riesgo, como quien dice. Es lo que hay, pero bueno, aceptarlo y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!